Hola amigos, soy Alain Pupo, el clarividente. La historia de hoy me gusta mucho y trata de unos alumnos que estaban en su escuela listos para enfrentarse al examen final. Estaban todos muy nerviosos pues el maestro de un momento a otro llegaría al aula y pondría frente a ellos la tenebrosa hoja que tendría todas las preguntas para ese examen final. Cuando el maestro llega, le coloca todas las hojas, una frente a cada alumno, pero las pone boca abajo, con la parte en blanca hacia arriba. Y el maestro les dice, alumnos, le tengo una propuesta. Si ustedes me entregan esas hojas sin ni siquiera mirarlas, si me entregan esas hojas así, les doy una C. Todo el que me entreje la hoja así ahora, todo el que se pare y se vaya, va a recibir una C. El que no, el que no quiera, el que quiera arriesgarse, pues que se quede y pase el examen. Efectivamente, de 20 alumnos que habían 15, entregan la hoja. Ya sabían, iban a pasar de curso con el mínimo, pero pasarían el siguiente año. Los 5 que se quedan están listos, están frente a sus hojas en blanco y el maestro de repente le dice, vine en la hoja. Cuando la miran, se encuentran que en la hoja decía, felicidades por haberse arriesgado, ya sacaron un A. Eso es lo que tenemos que hacer en la vida. Amigos, tenemos que tener fe en Dios y arriesgarnos, virar la hoja, porque lo más seguro es que saquemos A. No vamos a conformarnos con la comodidad de decir, no, paso al siguiente, voy al siguiente nivel con una C. No, vamos a arriesgarnos, vamos a enfrentarnos, vamos a correr riesgo, porque Dios está con nosotros. Soy muy reiterativo en estos mensajes porque sé que es así. Para el mundo, seremos algo. Para Dios, somos el mundo.